¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Habla David, su profesor! La lección de hoy, today's lesson, se llama MI TRABAJO. Yo amo mi trabajo. Trabajo, mi trabajo. Muchas profesiones, trabajos, jobs or professions, repitan actriz, cantante, cantante, bailarina, bailarina, pianista, pianista, pintora, pintora, fotógrafo, fotógrafo, modelo, modelo, profesor, profesor, médico, médico, enfermera, enfermera, cocinera, cocinera, bombero, bombero, taxista, taxista, recepcionista, recepcionista, periodista, periodista, policía. ¡Excelente! Continuemos. El trabajo is work, the work. So it's masculino, el trabajo. ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your work? Sí, me gusta mi trabajo mucho. El ingeniero. Masculino, la ingeniera. Feminino. Él es masculino. Él es un hombre. Es un hombre. He is a man. Ella es una mujer. Mujer is a woman. She is a woman. Ella es una mujer. El médico. So this is an interesting one because we always say el médico, even if it's feminine. Por ejemplo, ella es médico. Ella es médico. You can also say doctora. También pueden decir doctora. Ella es una doctora. Y ella es una paciente. El economista. El economista. El economista is the economist. He likes. Le gusta. Le gusta su trabajo. Ok. Muy bien. Le gusta su trabajo. El colegio. Miren este colegio. Muy bonito. Look at this beautiful. School. So colegio gets confused a lot with college and it looks like college, but it's not college. It's not university. Colegio means school. You can also say escuela. Escuela. Escuela, which looks like school. Ok. Spelled like school, but colegio. Colegio. El colegio. La escuela. Escuela. El hospital. El hospital. El hospital. El hospital. So remember, the H is always silent. So you don't pronounce it. Some people say hermano. Some people say hermano or hola. Hola. Like hello. Hola. But it's not. It's o. Hola. 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 Hermano. Hospital. Ok. So pretend that the H doesn't exist. Hospital. El hospital. El hospital. El hospital. Es muy moderno. Very modern. Muy moderno. Una empresa. Una empresa. Una empresa. It's a company. Literally. It's femenino. Ok. Una empresa. Una empresa grande. Ok. Hay muchas personas. Muchas. Many. Personas. People. Hay muchas personas. En esta. Empresa. In this company. Ok. So it's almost like an English company or maybe an enterprise. You could also say something like that. Una empresa. La universidad. The university. La universidad. La fábrica. The factory. La fábrica. Esta. This. Esta es una fábrica muy moderna. Con muchos robots. With many robots. Con muchos robots. Es una fábrica moderna. Qué interesante. How do you say this book is very interesting? Este libro es muy interesante. Interesante. Aburrido. Boring. El chico está. Está muy aburrido. Why is it? Está. Because he is feeling bored. So we talked about estar. El está. He is. He is feeling bored. So we say está aburrido. If he is a boring person. If that's who he is. His nature. You would say es aburrido. Es aburrido. Él es aburrido. Él es aburrido. Pero él no es aburrido. He is not a boring person. Él está aburrido. He is feeling bored. It's a condition. Vago. Vago. Repitan. Vago. Vago. Vago literally means like bum. Un vago. You could say a bum. Or you could use it as an adjective to describe a person. Por ejemplo. Homero Simpson. Homer Simpson. Homero Simpson es muy vago. He is very lazy. He is a bum. Es muy vago. Lo bueno y lo malo. So we learned what bien means. Bien. Bien is well. A lot of people confuse bien y bueno. Bien is well. Por ejemplo. Por ejemplo. Hablo español muy bien. I speak Spanish very well. Pero. Pero. Por ejemplo. El chocolate está muy bueno. Ok. Chocolate tastes very good. Tastes good. Ok. It is good. So bueno is good. Malo is bad. Ok. Lo bueno y lo malo. Ok. What. The good and the bad. Ok. Or what's good and what's bad. Estudiar. Estudiar. Is to study. Por ejemplo. A la chica. A la chica. Esta chica. A la chica. Le gusta estudiar. She likes to study. Le gusta estudiar a la chica. El señor. El hombre. Al hombre no le gusta trabajar. No le. Le. Le is for the third person. For he. A él no le gusta trabajar. No le gusta trabajar. Trabajar is to work. Remember we said trabajo is work. Trabajar is to work. Ok. So the ending. AR means the. It's a verb. To work. Querer. This is a very interesting verb. Es muy interesante. Este verbo es muy interesante. It's very interesting. Por qué. Because it means two things. Dos cosas. It can means to want. Like quiero. I want something. Quiero una casa. I want a house. But it can also mean love. For example. To your husband. To your wife. You would say te quiero. I love you. Ok. So it means to want and to love. Same exact verb. Same conjugation. Querer. Un poco. A little bit. Un poco. Por ejemplo. Yo hablo. Bueno. Yo hablo español. Muy bien. Porque soy profesor. Pero ustedes. Y'all. Ustedes hablan un poco. You speak a little bit. Qué pena. What a shame. Qué pena. Qué pena. What a shame. Qué pena. Qué pena tu vida. What a shame your life. Qué pena. Repitan. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Ok. And un repaso. The review. Estar. To be. I am. Yo estoy. I am. Yo estoy en casa. I'm at home. Tú estás. Tú estás. Tú estás en el colegio. You are. Él está. En su apartamento. He is. Ella está. Ella está en el parque. She is. She is in the park. Usted. Usted. Usted está. En el trabajo. Are you at work? Estamos. We are. We are. In class. Estamos en clase. En clase. Estamos en clase. Ok. Vosotros. Vosotros. Estáis. Vosotros. Estáis. Contentos. Are you all happy? Estáis contentos? Ellos. Están. Ellos. Están. En. La. Fábrica. They are. In the factory. Ellas. Ellas. Están. Ellas. Están. Ellas. Están. La. Tienda. At the store. Ustedes. Están. Y'all are. Ok. Ustedes. Están. Están. Clase. De español. Sí. Están. Clase. De español. Ok. So. These are the places. It's a review. So. We'll do it quickly. Banco. Escuela. Hospital. Iglesia. Librería. Tienda. Universidad. Oficina. These are all the places. Parque. Aeropuerto. Cafetería. Restaurante. Parada de autobús. Gimnasio. Salón de clases. Empresa. Y repaso. To live. Vivir. Yo vivo. I live. Yo vivo en Praga. Tú vives. Tú vives en Rusia. Do you live in Russia? Tú vives en Rusia. Usted vive. You form. Usted vive en Texas. En Estados Unidos. Él vive. He lives. Él vive en una casa grande. Ella vive en un apartamento pequeño. Very small apartment. Nosotros vivimos. Nosotros vivimos en Europa. We live in Europe. Vivimos en Europa. Ustedes o vosotros. Vosotros vivís. Vosotros vivís. En. En una. En un pueblo pequeño. In a small town. Vivís. Do you all live? Vivís en un pueblo pequeño? Ustedes. Y'all. Ustedes viven. Ustedes viven en una, en una casa. O, o viven en un apartamento. Ellos o ellas viven. Those guys. Ellos. Ellas. Those girls. Viven. Ellos viven en Canadá. They live in Canada. Ok. So, I will see all of you in the Zoom session. Nos vemos en la clase de Zoom. Hasta luego, amigos y amigas.